Hola, hoy nos venimos hasta las montañas de Santana para darles un tour un poco más ¿Dónde estamos? Estamos en los vientos y esto está como justo entre Santana y Ciudad de Colón y vinimos así como un paseo tranquilo porque estoy como lesionado, entonces no podemos caminar mucho, hay que más bien chilear y dar observaciones como para ver el atardecer, así que este lugar es bien chido porque vean, tiene estos tipis donde uno se puede venir a quedar en la noche, hay mesitas para tardear, picnic, modelos no incluidas, expert friendly y vean, toda esta vista para ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 Además nos tocó la luna llena de este lado y vean, atardecer de este, ¡espectáculo! ¿Qué te trae uno para comer? Nosotros fuimos a comprar pizza, pero la gente trae sushi, sanguchitos. ¿Qué tal? ¿Qué tal es la pizza? Te pueden pedir express y dicen que llegas acá, que está deliciosa. Draco ahí pasando... ¡Hambre! Acá llora noche ya en la vista que tenemos. Y para terminar la noche, encendimos fogata, entonces está delicioso. Fogatita, buena vista, combinación perfecta. La vuelta por acá, recomendadísimo, el lugar está súper chiva y es un buen plan tranquilo, así que, ¡recomendado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!